Bueno, ya estamos aquí en las nueve platicando, de verdad va a ser una plática muy rica con Manuel Negrete. ¿Quién ubica a Manuel Negrete? De entrada, acuérdese ese sobre el gol del 86 frente a Bulgaria. A Bulgaria, así es. Y le preguntaba antes de entrar, a ver, ¿te lo imaginaste alguna vez? Sí, claro que sí. Yo platicando con el psicólogo, con Octavio Rivas, siempre me decía, imagínate, sueña. Y por supuesto que lo entrenaba mucho. Eso no es de sueño ni de cosas así. Entrenamiento, repetición, repetición, repetición y ya te hace la perfección. Bueno, si hablamos de Manuel Negrete, hablamos de un ícono del fútbol mexicano. Entonces, ¿por qué ahora la política, Manuel? Es lo que me pregunta la gente. Pero yo les contesto, digo, siempre hacemos política. En la casa hacemos política, en la familia hacemos política. Yo fui presidente de la Asociación de Futbolistas. Cuando termino de jugar, el gobernador de Guerrero me invita a la dirección del deporte del Estado. Ángel Aguirre. Ángel Aguirre, me voy soñando con cambiar y activar a todo el Estado. Eres guerrerense. Soy guerrerense, sí. Y entonces, trabajo tres años con Ángel Aguirre. Después, regreso, fui director del Centro de Capacitación de Fútbol. Y una de las cosas que la federación, por supuesto que no quería que fuera, bueno, más bien el presidente. En turno, quería que fuera director del Centro de Capacitación porque había sido presidente de la Asociación de Futbolistas. Y meterte a ese rollo de la… en el fútbol me decía, no, es que tú eres el grillo. No, simplemente peleaba los derechos de los futbolistas cuando eran corridos, cuando no les pagaban. Yo creo que eso no es ser grillo ni nada, es defender los derechos de los deportistas, del futbolista en especial. Y si defiendes todo eso, ¿por qué no director técnico, por qué no cronista deportivo? Yo también fui cronista deportivo, fui director técnico y me fue muy bien dirigir Liga de Ascenso, pero yo creo que tenía la consigna de no dirigir Primera División por ser presidente de la asociación. Y bueno, o sea, me metí a muchas cosas. Luego me metí y fui director técnico, estudias para director técnico, me metí en una maestría internacional de negocios y administración en fútbol porque me interesaba, me preparé en Cuba, porque el gobierno nos mandaba a Cuba a prepararnos y de alta gerencia deportiva, todo relacionado al deporte. Pero también soy un ciudadano que le exigía a las autoridades seguridad, mejores servicios, como todos. Eso sucedía, si no mal recuerdo, cuando estaba María Rojo como delegada en Coyoacán. Así es. Hoy vas tú por la alcaldía de Coyoacán y curiosamente también va María Rojo. Sí, sí, qué bueno, yo respeto mucho a la señora María Rojo, si era de los que me iba a quejar. También respeto a todos los que van de candidatos, a Jiménez Cacho, que va por el Partido Humanista, por la gente del PRI, a todos. Pero hoy me invita esta coalición y estoy gustoso. Por México al frente. México al frente. Me da mucho gusto que se hayan fijado en mí. También acepto el reto porque sé que puedo hacer cosas diferentes. He tenido la oportunidad de viajar y de conocer y de hacer un sueño con un Coyoacán mágico, un Coyoacán diferente, un Coyoacán seguro. Sé que no es el centro de Coyoacán, ya lo platicamos. Sí, lo platicamos. Hay otros lugares, Coyoacán, 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 Pedregal, Santo Domingo, la zona de la Azteca, la zona de la Azteca, por supuesto. Todas requieren muchos servicios, todos requieren atención, pero hoy lo que invito es a la gente a que hagamos un gran equipo. Todo lo hago a la analogía al fútbol, porque dicen, ¿por qué el futbolista? Es un futbolista que se preparó, como un arquitecto que se prepara para hacer un gran edificio, como un ingeniero que se prepara para hacer que no se caigan los edificios. Oye, déjame preguntarte, porque nos queda muy poquito tiempo. Ahorita dices la gente que piensa que un futbolista, híjole, es que tienes el caso de Cuauhtémoc Blanco, ¿eh? Sí, va a ser gobernador. Y va a ser gobernador, bueno, quién sabe. Quién sabe, sí, sí. Es candidato a la gobernatura. ¿Cómo lo ves? Me respeto también su trabajo, la gente decidirá, la gente de Morelos… No serás de ese perfil. No, no, por supuesto que no, por supuesto que no, 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 o sea, yo sí tuve mucho trabajo previo para una encomienda tan importante. ¿Conoces los problemas de Coyoacán? Conozco los problemas perfectamente. ¿Cuáles son los principales? Yo creo que la inseguridad es de los principales. Por ejemplo, hay muchos baches que también necesitamos solucionar, pero lo principal yo creo que es la seguridad. La seguridad. Eso sí, sí. Yo fui afectado como ciudadano de Coyoacán, fui afectado, me robaron un coche, se metieron a mi casa y siempre estaba pidiendo mejores servicios. Mejor servicios, hablando de servicios justamente, lo platicamos hace un momento, antes de entrar al aire, hay un enorme incremento de construcciones de grandes edificios, tenemos el problema de Big Grand en Ciudad Universitaria, que implica no solamente la afectación visual, sino la afectación ambiental y la falta de servicios. Mira, voy a meterme más, voy a estudiar más todos esos temas porque no los manejo perfectamente, pero no estoy a favor de los grandes edificios, de las grandes edificaciones, porque yo vivo cerca de ahí, de la parte de Coyoacán, de Benito Juárez, donde están haciendo unos edificios impresionantes que realmente van en contra de todo lo que necesitamos. Va a ser una entrada ahí por el centro de Coyoacán, de un edificio impresionante, no sé cómo vamos a salir de esa parte. Tráfico, vialidad, luz, agua, que hoy estamos muy mal. Muchísima gente, ¿cómo va a ser para salir de ese lugarcito? Bueno, entonces vas por la alcaldía, por México al frente. Así es. Y evidentemente lo que quieres es… Mejorar la calidad de vida de todos los de Coyoacán. Te agradezco mucho, Manuel, que hayas estado con nosotros aquí a las nueve. Con mucho gusto. Gracias. Bueno, pues ahí está Manuel Negrete, una de las opciones para este primero de julio para la alcaldía en Coyoacán, en la Ciudad de México. Hasta luego. Nos quedan seguidos a las nueve. Gracias. 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 Gracias.